Sele y Osmar reportando desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se viene la Navidad 2024. Madrid, una de las capitales que se prepara para recibir la Navidad. Ya falta poquito, cerca de un mes. Días más, días menos. Y nos vamos a llevar a pasear. Vamos a decir exactamente, hoy es 21 de noviembre. Dos meses del otoño, chicos, por los lados del mundo. 2024 y este es el primer mercado navideño que abrió. Porque todavía no empezaron los demás. Resulta que estamos en el corte inglés de la castellana. Desde el 14 de noviembre hasta el 5 de enero está este lugar. Que es al aire libre, hoy está fresquito. Miren ahí las nubes de frío. Y les queremos mostrar preparándonos para la Navidad. Estoy mirando un poco a ver si está igual que el año pasado. Bueno, ahí hacemos un pantallazo. Bueno, yo voy a estar por acá, si vas a dar una vuelta. Perfecto. Me quedo por acá. Tengan en cuenta que justo detrás nuestro está el corte inglés. Entonces, si hace mucho frío, o llegar a nevar, o llegar a llover, también uno puede cruzar. Y está en el corte inglés que está todo decorado, que está muy lindo. Ya en diciembre, más cerca de la Navidad, hay muchísima más gente acá. Claro. Ahora está como bien, ¿eh? ¿Sabés que si se mantendría así? Estaría bueno, ¿eh? Ok, acá hay artículos navideños. Tenemos estas tiendas de flores, cositas para decorar la casa, los belenes, que nosotros en Argentina decimos pesebres. También están las luces, chicos, de Navidad, que se pone el arbolito. A ver, me acerco. Así mostramos algunos precios. Ahí se ven. Allá luces LED. Hay de todos los precios, de diferentes colores. Están los muñecos, los que adornan. Veo que están las mismas casas que el año pasado. Sí. Pero, por ejemplo, hay empanadas Malbón, que está acá. Ah, sí. Estaba de aquel lado, en otra punta. Ok. Pero está el brillante. Cambiaron las locaciones. New York, Burger. Perfecto. Y este mercadillo lo que tiene, a diferencia de otros, es que hay muchos lugares para comer. Están los Food Truck, ¿verdad? Sí, y todas estas mesas en el medio yo no vi en muchos mercados navideños. Claro, claro. Que tiene que ver con eso, con la cantidad de lugares que hay para comer. Y está un clásico, que no es este Starbucks. Este es el que nos gusta a nosotros. Sabés que Starbucks no estaba el año pasado, ¿eh? Esta es una modificación. Está San Ginés, que está en el mismo lugar que estaba el año pasado, que está acá. Sí. Vamos a ver cuánto. Ay, miren, acá un rosco. Me voy a acercar, no voy a enfocar a la gente, pero voy a enfocar el rosco para que vean. Hola, ¿qué tal? Ahí, muy bien. Medio roscón, una porción. A ver, hola, ¿qué tal? 6,90 la porción de roscón. Y San Ginés, aquí. El chocolate con 6 churros a 5,90. Bueno, ahora seguimos paseando y acá hay un Belén. Mirá, como el año pasado, Piladís. Y está muy bajito así la música de Navidad. Imagino que en diciembre se viene lo más, es como la previa de la Navidad. Sí, tendríamos que entrar por allí, pero bueno, ahora vamos a pasar la gente y podemos... No, damos la vuelta, sino ya que estamos... Bueno, está la tienda de Lego también. Eso estaba también. Sí. Y ahí en el medio canta un grupo de villancicos. Sí. Pero también más en diciembre. Ok. Tal vez pasemos, seguramente, más sobre la fecha. Les queríamos mostrar como este lugar que es bien navideño y que es el primero que está. Porque recién el 28 de este mes de noviembre van a aparecer, mejor dicho, se van a encender las luces del alumbrado madrileño. Y ahí empieza oficialmente la Navidad. Claro. Y en la página web de turismo decía que a partir del 27 de noviembre... Belén de la ilusión. Ay. Va a estar el programa, en donde ahí va a estar todo lo que se va a hacer en la ciudad. Sí. Cuáles son los belenes, los mercadillos y demás. Desde acá, mirá el tamaño, ¿eh? Sí. Importante. Ahí estamos. Muy bien. Y ahorita en poquita gente es ágil, porque te vas parando, vas mirando, vas sacando fotos. Y en otro momento tal vez hay mucha gente y ya es distinto. Bueno, si no hacemos así un panel desde acá y... Claro, por acá, por el costadito. Vamos pasando por acá. Aquí está el nacimiento. Ahí. Y los detalles de las estatuitas, hay agua allá. Son muy bonitos los belenes. El año pasado hemos visto muchos belenes. Sí. Sí. ¿Sabés qué me llama la atención de muchos lugares acá de negocios? Los que son generosos con los empleados, digamos. Mirá, enfocame a mí. Te enfoco. Atrás mío hay un local de Disney. Sí. Donde no hay gente comprando, ni siquiera mirando. Y hay cuatro empleados. O sea, sí. Eso lo vi. Porque no están como... Sí, lo vi mucho en los mercados navideños. Como que son genitosas las empresas. Y porque tengan en cuenta que dentro de un ratito probablemente este lugar esté muy lleno de gente. Más porque es el primero que está. Entonces mucha gente debe querer venir. Bueno. Ahora los vamos a llevar a pasear por otro lugar para ver cómo está. Si ya está decorado o no. Porque para la época navideña, para el primero de diciembre, va a estar así como a todo trapo. Diríamos que es sol. Sí. Que se arma un árbol gigante. Y vamos a ir para allá, al centro, para ver... Antes, tal vez no. O sea, tal vez no vaya esta parte en el video. Sí, ¿qué pasó? Podríamos pasar por el corte inglés que siempre está muy bien decorado a navidad. Vamos a ver esa parte. Bueno. Que queda acá enfrente. Se ingresa por un lado y se sale por el otro. Es el corte inglés de castellana. Sí. Acá subiendo la escalera, estamos en el... Llegando al nivel 1. Impresionante la decoración del corte inglés, como avisamos antes. Era una posibilidad. Necesita, necesita, necesita. Por todos lados. La navidad súper presente acá en el corte inglés, ¿eh? Y ya desde el nivel más alto. ¿Dónde está lo de navidad, no? Y tengan en cuenta que el corte inglés no solo de la castellana, sino todos ya están decorados. Porque hemos ido a otros días y hace unos días que estuvimos mirando. Y ya todo se está con lucecitas, árboles, gravidad y demás adornos. A falta de más de más de un mes. Sí. Impresionante, ¿eh? Madrid se prepara. Y acá estamos en el nivel 3. Y acá estamos en el nivel 3, que hoy no lo vamos a enfocar en detalle. Lo vamos a hacer más adelante. Es espectacular. Es espectacular. Ahí, como está todo el río. Es impresionante. Acá la mesa navideña está preparada. Qué bello, ¿eh? Lista para el 24 de la noche. Con los colores característicos. El rojo, el verde, el blanco, el doradito. Y acá tenemos la casa de Papá Noel. Claro. Que hay chicos, no quieren enfocar muy de cerca. Y le pueden dejar la cartita. Ahí está el buzón. Y adentro de la casa tiene un montón de cartas. Y desde la casa de Papá Noel de Santa, no sé cómo lo decís vos. Papá Noel. Con todas las luces, acá de Navidad, nos vamos para Sol. Sí, sí. Y aquí estamos. ¿A dónde estamos? ¿En dónde? En Sol, hemos llegado. Llegamos. Sí, sí. Ahí, el ícono del oso del madronio. Está todo armado, pero el 28 enciende las luces de Madrid y entonces no se lo prendió hasta el 28. Claro, nos vamos a acercar porque sabíamos que si el 28 se ilumina, no lo podían poner el 28, que ya iba a estar. Así que vamos a hacer ahí un primer plano. La idea es estar el 28 acá. Acá, pero sabemos que no abren los metros, no abre el tren, nada, porque la cantidad de gente que se junta es impresionante. Sí. Y tenemos que llegar porque no vivimos acá al lado. En este momento no sabemos dónde vamos a vivir. Y también está decorado allí, aquel edificio que estamos viendo. Tiene unas... ¿Llegás a ver? Sí. Eso verde. No me sale ahora el nombre. Y bueno, y claro, acá está como vallado. ¿Y te acordás que yendo 100 metros, pasando para aquel lado había algo también en una esquina de Navidad? No sé si es una galería o algo parecido. Sí. ¿Estará? ¿Qué decís? No lo sé. Lo que sí, vamos a pasar por Doña Manolita. Porque es un lugar estratégico donde mucha gente turista viene y locales también para comprar la lotería de la Navidad. Que es algo muy tradicional por acá. Así que ahora vamos a dar una vuelta y les vamos a mostrar a ver si hay mucha gente. Porque en general hay gente haciendo fila y fila. Sí, pero te digo que viene gente la zona. Porque no hay multitudes. Es jueves, como dijimos, 21 de noviembre. Van a ser las 7 de la tarde. Ya es de noche, chicos. Hay gente, pero normal. Tranca. Bueno, ahora vamos a pasear un poquito y lo llevamos con nosotros. Mientras que vamos en búsqueda de Doña Manolita para la suerte, acá enfocamos estas figuras que ya se irán encendiendo. Lo que cambia, ¿no? Con las luces prendidas porque así se ve muy común todo. Claro, pasa desapercibido. Es una cosa de locos como queda. Todo iluminado. Y estas figuras están por toda la ciudad. Porque el año pasado, ¿se acuerdan que en uno de los blogmas tomamos el bus Nabiluz? Y fuimos a pasear. Hicimos todo el recorrido y estaba todo iluminado. La enfocamos en varios blogmas igual. La caminamos, toda esta que estamos caminando ahora. Súper lindo. Bueno, ya hay como espíritu ahí navideño. Hay muchos localcitos que están decorados. Por ejemplo, este. Ahí con unas lucecitas también. Así que bueno, ya se va poniendo a tono. Vimos centros comerciales también que están de Navidad. Hay muchas cosas adentro. Y porque hay que aprovechar. Y se pasa tan rápido. Además del corte inglés que enfocamos hoy. Sí, y se pasa tan rápido los días que cuando uno se quiera acordar ya estás a mitad de diciembre y ya, Navidad. Y acá llegamos. Y como habíamos dicho, hay bastante fila en Doña Manolita. Acá se puede comprar un décimo. Y es un lugar donde mucha gente ha ganado acá. ¿Vamos a jugar este año? Y un décimo podríamos comprar. Podríamos comprar algo, ¿eh? Sí. No, vamos a ir a esta fila, obviamente, ahora. No habría que ver porque creo que esto es constante. Sí. Mirá. Porque es como tradición comprarlo acá. Doble, va, uno. No, la compramos en otro lado. En otro lado. Porque si nos va a tocar, nos va a tocar, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a caminar un poquito más. Vamos a ir por esta calle, salimos a Gran Vía. Bueno. Y pegamos la voltereta. Después ahí enfocamos toda la gente. Descrachamos a la gente que se quiere comprar un billete de lotería para la suerte. Y este movimiento acá en estas calles. Acá se corta la fila y va para acá. Y esta gente también. ¿Ah, también? Claro. Los empleados deben estar trabajando a full. Hay una lógica igual en esto. No puede ser que todos ganen. Porque si ganan todos, ganan un euro cada uno. En Argentina, ¿te acordás que está Mirta Alegrán que dice este programa trae suerte? Entonces toda la gente quería ir al programa de Mirta. Claro, esperábamos. Entonces acá lo mismo. Qué sé yo. No sé si alguien vio la película de... ¿Cuál? No me acuerdo el nombre. Todos Poderosos se traduce en Argentina. Ah, sí. Que hace que todos ganen la lotería y no ganan nada. Claro, porque ganaron todos. Y acá como que toda la gente se cree que va a ganar. Bueno, porque es la ilusión, ¿no? De decir, y si me toca... Bueno, aquí estamos. Estamos como si hoy lo hubieras llevado a Madrid, ¿sí? De turistas. De turistas. Sí. Sí. Está muy bonita la ciudad siempre. Y en esta época del año más todavía. Lo que iba a decir es que esto se ve cualquier día. Sí. Hoy es jueves, pero en cualquier momento ves esta, ¿sí? Navidad, no Navidad. Siempre gente con bolsas. Gente que llega a la ciudad con maletas. Las fechas de diciembre después como que sí, no se puede ni caminar. Pero... Porque es una ciudad que la elige mucha gente para pasar la Navidad justamente. ¿Y hay algún navideño acá en Gran Vía que estamos llegando? A ver, a ver. Lo que sí ya está puesta. Ahí está Primark. Sí. Adentro, ¿no? Viste que ahí en el medio hacen como cosas de Navidad también. Sí. Decoración. No sé si ya estará. Lo que les queríamos mostrar era esto. Que ya las luces están puestas. Son estos carteles. A ver, vamos a pararnos en un lugar en que no nos lleven puestos. Aquí. Todos esos carteles acá. Hay un montón a lo largo de toda la calle. Tanto para un lado como para el otro. Me encanta la edificación de Madrid, de paso digo. Sí. Deberíamos hacer una imagen ahora. Sí. Y en el mismo punto pararnos el 28, el 29. Claro, cuando encienden. Es tremenda la diferencia. Es muchísima la diferencia. Qué lindo. Bueno, y terminamos el video. Vamos a caminar un poquito hacia allá. Y nos vamos a Plaza de Callao. Bueno. Que ahí está el corte inglés también, que tiene una terraza. Que está muy bueno porque, claro, cuando esté todo iluminado se puede llegar a ver para abajo. Que les hemos hecho videíto de ahí. Y es una buena opción. Si están pasando por la ciudad y hace frío y el clima lo acompaña, están un ratito ahí. Está muy bien. Y si tienen que ir al baño también, chicos. Se puede ir ahí al baño. Y aquí, turisteando por Madrid. Bueno. Muy bien. Me cuidaba con el gorila. Vendrán, sí, allá. Y aquí llegamos. Miren el viento que hay, cómo se mueve todo. Estamos en Plaza de Callao. Otra locación muy turística. Y hay una casa con colores navideños que la están montando. El año pasado había una tienda de Navidad acá. Sí. Pero está todo en preparativo. Como dijimos, este video es la previa a la Navidad. Así que ahí hicimos como, claro, la previa a la Navidad. Todo ese camino que te lleva a todo ese sol. Pero acá unos 20 metros, escasos 20 metros. A ver. Tenemos chocolatería Valor. Podríamos terminar el video que entrando ahí, que nosotros nos vamos a tomar un chocolate. El video termina. Y nosotros nos vamos a tomar un chocolate para esta fresca tarde-noche de Madrid. Hay muchos blogs, hay muchas páginas de turismo que dicen, cuando venís a Madrid, las cosas que tenés que hacer. Y más si venís en temporada de Navidad. Una de esas es ir a un mercadillo navideño, ir a visitar un Belén. Y, ¿por qué no? Nosotros sumamos esa lista. Tomarte un chocolate con churros, porque en general en esa época del año está fresco. Y un chocolate calentito viene fantástico. Y esta es una de las chocolaterías como más famosas. También está San Ginés. Hay varias. Está 1902. Hemos probado en todas. Y bien. Así que bueno. Terminamos acá el video, entonces. Sí. Chocolate con churros, 5,90 para llevar. Vamos. No, nos sentamos acá. O adentro mejor. Está bien. Veo mucha gente, pero bueno. Hasta acá el video. Nos vemos en la Navidad. Bueno, muy bien. Hasta luego. Chau. Chau.